Entonces, ya está grabándose. Vamos a iniciar entonces la sesión de hoy día. Aquí está. Ya repetía, para esta sesión vamos a necesitar la participación de ustedes en lo que tengan de conocimientos previos del tema. La tercera sesión corresponde a escritura unificada. Vamos a conversar de qué trata, cómo es, para qué, cómo. Eso vamos a ver en esta sesión. No va a ser pesado, así es que vamos a intentarlo hacer un poco dinámico hablando con ustedes también. Bien, no lo voy a agrandar porque vamos a escribir. Ya, la primera pregunta que tendríamos que resolver es esta, pues, ¿no? ¿Qué es escritura unificada? A ver, ¿alguien tiene alguna, algún conocimiento previo, algún comentario de qué será escritura unificada? ¿Qué entendemos por escritura unificada? Una escritura que permite escribir diferentes dialectos al mismo tiempo. Una escritura que permite escribir, también pueden escribir en el chat, ¿ah? Permite escribir diferentes dialectos al mismo tiempo. Ya, pero en el chat dicen, ya, se graba automático, dice. Ya, ¿algún otro, tienen alguna otra percepción de lo que es escritura unificada? Concepto, percepción, comentario, ¿qué será escritura unificada? ¿Qué es escritura unificada? Por ejemplo, yo pondría también que puede ser como sinónimos, ¿no? Unificada, estandarizada o estándar, ¿no? Estándar, estandarizada, ¿qué más? Homogénea. Se me ocurren los sinónimos, ¿no? Homogénea. ¿Qué más? Estándar, unificada, estandarizada, homogénea. Bueno, se me ocurren esos sinónimos más, ¿no? Que podría ser la escritura unificada. ¿Alguna otra idea? ¿Qué podemos, qué entendemos por escritura unificada? Beatriz, Rosalinda, Joel. Los espero. No, no hay más ideas. ¿Se durmieron? ¿Están desayunando? También sirve de estándar escrito. O sea, también es, vendría a ser la escritura oficial. Ah, acá, acá. Que se enseña y que se utiliza en los medios. Oficial. Que se enseña y usa en los medios. ¿Ya? No hay estándar. Ya, a ver, por ahí están escribiendo. Unificar variantes, ¿está bien? Unificar variantes. ¿Ya? Lo que decía también, ¿no? El primer comentario. Es escribir diferentes dialectos o variantes, ¿no? Unificar variantes. Unificada, ¿ya? A ver, algunas son otras ideas más de lo que significa esta escritura unificada. ¿Qué querríamos decir con escritura? ¿Qué querríamos decir con escritura unificada? Pueden escribir también, si gustan. Imagino que están revisando ahorita en internet alguna definición de escritura unificada. Vale, vale. Pero recuerden, esto es según nuestros conocimientos previos. ¿Ya? Ahora vamos a ver qué, más o menos, qué significa esto, escritura unificada. ¿Algún otro comentario? Fuera, fuera de buscar en internet en estos minutos, ¿no? No es tarea, no es tarea. Bueno, si se animan a seguir comentando, comenten, por favor. Entonces, todo lo que hemos dicho acá, lo que han comentado o escrito, es correcto. Es totalmente correcto. Una escritura unificada lo vamos a entender como una escritura que permite escribir diferentes dialectos al mismo tiempo. Es similar a esto, ¿no? Es unificar variantes. Es una escritura unificada. También podemos entender como escritura unificada o escritura estandarizada, escritura homogénea, escritura oficializada. También son como sinónimos estos cuatro. Y en el otro comentario, sirve de estándar escrito, oficial, que se enseña y usa en los medios. Acá también algo importante. Se enseña y usa en los medios. Estos tres comentarios, vamos a considerarlos, es totalmente correcto. Eso es escritura unificada. Pero aquí tenemos una definición un poco más académica, digamos, ¿no? Según el señor Lehmann, no sé cómo se pronuncia, Lehmann, del 2018, este es un material ya del Minel. Nos menciona que la estandarización o normalización, ahí falta, ¿no? Ahí falta una normalización, falta acá, ¿no? Estandarizada. Normalización de la lengua es la determinación de la variedad estándar como resultado de una investigación empírica de sociolingüística y lingüística descriptiva. Es una definición que nos brinda este autor y nos presenta en el curso de Perú Educa acerca de la escritura estándar, unificada, oficializada, estandarizada, normalizada, homogénea y todo lo demás. Entonces, esa es una definición bastante, nos va a ayudar bastante, ¿no? Nos ayuda bastante a entender qué es exactamente esto, ¿no? Una, ¿qué dice? Una determinación de una variedad estándar, o sea, una variedad escrita resultado de investigación empírica, sociolingüística y de la lingüística descriptiva, de las ciencias. Entonces, eso va a ser una escritura unificada o estándar. Ahora, por otra parte, si bien la oralidad y la escritura son dos planos diferentes de realización de una lengua, sin embargo, ambas están estrechamente relacionadas. No obstante, no significa que la escritura sea una transcripción fonética de las maneras de hablar, sino es la representación gráfica de las unidades distintivas o fonemas. En rigor, ninguna lengua del mundo se escribe tal como se pronuncia y el quechua central no es ajeno a esta realidad. Lo explico un poco mejor, ¿ya? Una escritura unificada, estandarizada, como queramos llamarle, es simplemente una representación gráfica. Como dice acá, ¿dónde está? Es una imagen, por favor, no la puedo sobreviar. A ver, representación gráfica. Esa es la palabra que tenemos que tomar en cuenta. Una representación gráfica, ¿ya? Esas son las dos palabras, la frase que debemos enmarcar. Representación gráfica. ¿Y qué cosa representa? Unidades distintivas. Una unidad distintiva sería una palabra que se distingue de otra en significado. Entonces, una unidad distintiva tiene que escribirse. Ahorita vamos a ver ejemplos. En rigor, ya, ninguna lengua del mundo escribe lo que pronuncia. Y al revés. Entonces, básicamente nos dicen esta pequeña frase que la escritura y la pronunciación son dos cosas diferentes. Uno puede pronunciar lo que normalmente pronuncia y luego escribir de una manera diferente. Sí, es posible. Eso pasa en todos los idiomas que existen en el mundo. Hasta el momento que yo conozca, que yo sepa, no hay ningún idioma, salvo de repente algunos intentos de escritura, que sí, que no hay ningún idioma que grafique tal cual lo que pronuncie. Eso no es escritura unificada. Una escritura unificada, entonces, es una representación gráfica, pero no representa necesariamente el 100% de la pronunciación. Ahorita vamos con los ejemplos para que se entienda un poco mejor. Vamos al español. Una escritura unificada, por ejemplo, yo voy a poner, si recordamos el abecedario rápidamente. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L, Y. Bueno, no sé si la Y sigue siendo. L, Y, O, P, L, Y. Perdón, perdón. M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Ahí tenemos el abecedario del español, ¿verdad? Este abecedario del español es el estándar. Está estandarizado. ¿Y por qué decimos esto? Hasta ahorita está estandarizado letras, ¿verdad? Y cada una de estas letras representa varios sonidos. Así parezca raro. Todas estas letras representan, algunos solo representan un sonido, otros representan más de un sonido, y otros incluso no representan sonido. A ver, en español, ¿qué letra del español no representa un sonido? No tiene sonido en español. ¿Alguien tiene una idea? La H. La H. La H. Exactamente. La letra H, por ejemplo, en español, es muda. Ya, es muda. Ahí está en rojito. La H no representa sonido. Ya, ¿qué vocal puede no pronunciarse? La U. La U. Muy bien. La letra, a ver, por ahí escribieron en el chat, la U. La U puede no pronunciarse, ¿no? La escritura unificada del español tiene estas reglas. La H es muda, la U puede no pronunciarse. Después, ¿qué consonante del español tiene más pronunciaciones? Tiene más de dos pronunciaciones. O cuáles, en todo caso, ¿cuáles? La doble L, por ejemplo, en Argentina es... Más de dos pronunciaciones. Perfecto. La doble L es una... Lo voy a pintar de dorado. La doble L tiene más de una pronunciación, porque en Argentina vamos a encontrar ese en vez de L, Y, ¿verdad? Un sonido de S, H. ¿Cuál otra? A ver, son varias, son varias letras del español que no representan solo un sonido, sino varios. A ver, un segundo, no puse en silencio mi web. Ya. A ver, ¿qué otra? La R al inicio de la palabra, por ejemplo. Ya, muy bien. La R también tiene dos pronunciaciones. Si lo ponemos al inicio de la palabra, como en la palabra rojo, suena fuerte. Si lo ponemos al medio de la palabra, puede sonar fuerte o suave. Pero, perro. ¿Se dan cuenta? Obviamente ya en la escritura unificada del español, podemos duplicar la R, ¿no? Al medio de la palabra. Pónganse esto, ¿no? Rojo, pero, perro. Esta R de rojo es fuerte y solo se escribe con una R. Y este animal, esta R del medio, también suena fuerte, pero en este caso se escribe con dos para distinguirlo de este, ¿verdad? Pero, perro. Rojo. Ahí ven, dos pronunciaciones para una sola letra. ¿Qué más? Hay una más. Hay la... Les comento que la letra... La N. La... Por ejemplo, nunca y peón. Tiene dos... Perfecto. Nunca, peón. Yo le pondría también mango. Mango y niño. Nunca estamos cerrando la boca. Peón está abierto. Mango puedes pronunciar cerrando los labios, perdón, la lengua, o abriendo. Mango, mango. Y niño es muy nasal, ¿no? Un poquito nasal sale. Entonces, esta N también tiene varias pronunciaciones dependiendo de la posición de los labios, de la boca, de la lengua. Entonces, tenemos ahí que las vocales, en el caso de la U, a ver, ¿en qué palabra la U no se pronuncia? ¿Qué? ¿En qué palabra? ¿En qué palabra? Por ejemplo, ¿en qué? En qué, también en guerra. ¿Verdad? Ahí está. La U está muda, porque en la escritura unificada. Guiso. O sea, con I o E cuando lo siguen, con los sonidos de K o de G. Exacto. O sea, en la presencia de la Q o de la G y una vocal, ahí no se pronuncia la letra U. Solo en la I y en la E. Son reglas del español, ¿no? Entonces, ahí demostramos claramente que en español estándar, estándar, unificado, muchas letras, no, perdón. Sí, muchas letras, algunas vocales y varias consonantes tienen usos diferentes. Se pronuncian diferente. Y esto incluso va a variar no solo en el, digamos, en el español usado a nivel estándar, sino en el uso oral, como el caso de la L. La H, por ejemplo, a veces lo pronuncian. ¿Qué pasó? Ya. La H, algunos van a decir como que, como los limeños, ¿no? Suelen decir, cusco. Cusco, como si fuera una J, ¿no? Y se podría escribir con una H. Buenos días. Buenos días. Algo así. Como, buenos días. No sé si han escuchado, personas de la costa sobre todo. Como si fuera una H, ¿no? Una aspiración muy suave. En vez de decir buenos días, suelen decir buenos días. Entonces, son usos a nivel oral. A nivel oral está permitido, ¿no? Siempre en un rango. Cada letra, cada vocal o consonante tiene un rango de aceptación o de uso oral mientras se entienda la palabra, hasta que se entienda la palabra. Entonces, eso es una escritura unificada. Esto solamente en español lo estamos viendo. A pesar de que es bastante estable, el español es uno de los idiomas con bastante estabilidad en pronunciación de cada letra. O sea, hay menos sonidos. Hay idiomas como el inglés, por ejemplo, que nos metemos en mil problemas si hablamos de su escritura unificada. Vamos a hacer algunas palabras, por ejemplo, e-a-t, a ver, ahí me equivoqué. E-a-t, por ejemplo, significa comer en inglés. ¿Cómo se pronuncia esto? Eat. Eat. ¿Cómo se pronuncia esto? Car. Ya, este de acá. O bueno, no estoy seguro si esta o esta. ¿Cómo se pronuncia esta? Luego esta. También tenemos esta. Esta también. ¿Cuál más? ¿A ver una palabra más? Déjame pensar. Bueno, con estas yo creo que basta y sobre. Ya, démonos cuenta. En inglés, cada una de estas palabras tiene una escritura estándar. Está escrito de manera estándar. Ya, eh, pero los hablantes pueden pronunciar de diferentes maneras. E incluso la escritura del inglés, en sus características, no reflejan necesariamente la pronunciación. Uno puede escribir así. Y se va a entender, ¿no? Si vemos a nivel escrito. Pero en pronunciación esto puede cambiar. Bastante va a cambiar. Algunas se van a omitir. Otras se pronuncian diferente por estar presente las demás letras. Todo un asunto bien, bien complicado en inglés, en pronunciación y escritura. Esto es it, ¿verdad? Como si fuera una i. Voy a marcar la letra que me interesa acá. Ya. Observemos la a nada más. It. Ahí dice it. En ningún momento dice a. Acá dice car. Ahí sí suena una a, ¿no? Algo como una a. Acá dice bus, bus, parece una a, parece, pero se está escribiendo con una o. No sé si se fijan. Esto es bus, bus. Creo que esto es como una z, ¿no? Bus, y esto es bus. Parecido también a una a, a pesar de que se escribe con u, suele sonar a veces como una a. En acentos como en, ¿cómo se llama? El australiano, si más no estoy, suele pronunciar como una a. Lo acerca muchísimo a una a. Bus o bus. ¿No? Es, parece una a, pues, ¿no? Y a pesar de que se escribe con la letra u o con la letra o. Este de acá, parecido a este, teacher. Ahí, lo subí a los dos. Teacher, la letra a nuevamente, al igual que el it, se volvió una a, una i. Una pronunciación de letra i. Teacher. ¿Verdad? Teacher. Y acá era it. No sé, parecen esos dos. Y acá, igual. Easy. Ahí no dice así. Mucho menos, ¿no? O si vamos, si, si nos, si nos detenemos en letra por letra, ¿cómo se pronuncia letra por letra en inglés? Este es i, y este es e, ¿verdad? I, e, ¿no? Si nos detenemos letra por letra. Ya, letra por letra. En el inglés. I, e, esto sería i, e, i, si. No, está mal. I, e, i, si. No, no, no se entiende i, 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 si, para esta palabra. Si utilizamos el abecedario del inglés. Entonces, ahí tenemos una enorme, enorme diferencia entre la escritura y la pronunciación. Y nos detenemos en esta. Nos detenemos en esta palabra. En esta palabra, que es en la pronunciación, por ejemplo, americana, esto pronuncia teacher. La R se pronuncia en inglés. Más o menos, pero digamos que se pronuncia, ¿no? Teacher, como una R bien suave. Teacher. Pero en inglés británico de Inglaterra, esto va a ser teacher. En vez de teacher, teacher. O sea, esta E, R al final se convierte en una A. Teacher. Sería algo así. Teacher. Ya, pero ellos van a mantener la escritura están, ¿no? Se dan cuenta. Esto, esta terminación varía también en la pronunciación inglesa de Gran Bretaña o de América. Entonces, es una constante esto en la diferencia de los dos, de los dos usos. Entonces, como vemos, a pesar de que hay dificultad de repente de pronunciar en inglés, de saber cómo se pronuncia, hay una estándar. Hay un estándar. Todos los hablantes del inglés de Estados Unidos o de Gran Bretaña o Australia van a escribir de la misma manera. A pesar de que esos sonidos que ellos emiten, que cada uno emite, no esté representado en su escritura estándar. Los ingleses, esto dicen teacher. Los americanos, teacher. Se entiende. Y no van a escribir, ah, no, yo escribo teacher porque yo pronuncio así. No, no sucede eso en el inglés y menos en los otros idiomas como el español, en el caso de los argentinos con la L, ¿no? Yo me llamo. Por ejemplo, un argentino, esto va a leer diferente. Esto lo va a leer de otra manera, pero lo va a escribir de una manera estándar. Entonces, eso es para graficar justamente, para ejemplificar que la escritura estándar, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, no obstante, voy a leer otra vez, ¿no? Por otra parte, si bien la oralidad y la escritura son dos planos diferentes, como hemos mencionado, la oralidad y la escritura son cosas diferentes, sin embargo, ambas están estrechamente relacionadas. Evidentemente, son diferentes la pronunciación y la escritura, pero tienen una relación que debe definirse para hacer una escritura unificada, estandarizada, algo que se entienda. O sea, en algún momento en la historia del inglés han quedado en un acuerdo de escribir de esta manera, porque representa las pronunciaciones posibles, existentes, y no se pierde el significado. Entonces, teacher se escribe de esta manera y tú puedes pronunciar teacher, teacher. Igual esto, ¿no? Se escribe de esta manera, pero tú puedes pronunciar yo me llamo, yo me llamo, yo me llamo. Entonces, ahí vemos esa particularidad de la escritura y de la pronunciación. Ahora, no obstante, no significa que la escritura sea transcripción fonética de las maneras de hablar, sino es la representación gráfica de las unidades distintivas. Ya, acá vamos a hablar justo de la palabra, ¿dónde está? Se me borró. Bueno, el pero y el perro, por ejemplo, ¿no? En estas palabras se parecen, solamente ha cambiado una letra, se le ha aumentado, se le ha duplicado. Si escribimos así, pero, perro, pero el perro se fue. Algo así, no, pero el perro se fue. No se entiende si escribo así. Tenemos que agregar una más. Y esto se hace justamente porque son unidades distintivas. Una cosa es la palabra pero y otra cosa es la palabra perro. Al igual que, por ejemplo, una cosa es, a ver, a ver. La, el pan de la mesa en la misa. Por ejemplo, acá, ¿no? El pan. Acá. Mesa y misa, por ejemplo, son palabras diferentes. Tienen significados diferentes y solo hay una letra que los está distinguiendo. Una vocal, en este caso. Mesa con E, misa con I. Dos objetos diferentes que se distinguen solo por la presencia de una letra pronunciada y escrita. Entonces, para, para escribir y tener unificado la escritura, se considera esto, ¿no? Que hagan significados diferentes y que esos significados los, la, la diferencia que, que permita diferenciarlos, perdón, sería una letra. Entonces, mientras haya una letra que diferencie significados, entonces, ahí se puede estandarizar. No sé si me dejo entender. Entonces, eso nos dice este cuadrito, esta, este texto. Luego, ¿qué más nos dice? Eh, ya, como siempre, ¿no? La representación gráfica. Siempre pensemos en eso. Es una representación gráfica. No es una copia, eh, al cien por ciento de la pronunciación. No, no, la escritura es una representación de varias pronunciaciones, que obviamente son unidades distintivas, como hemos dicho, ¿no? Unidades distintivas son palabras que se parecen, pero tienen significados diferentes. Son unidades distintivas que hacen que signifiquen diferente. Se escriben así porque ya son significados diferentes. Luego, en rigor, en ninguna lengua del mundo se escribe tal como se pronuncia y el quechua central no se hace. Bueno, acá está graficado, evidentemente, solo con dos idiomas, ¿no? El español, que conocemos más, y el inglés, que es el, uno de los idiomas con, con escritura y pronunciación más difícil. Escriben de una manera y pronuncian de muchas otras. Y bueno, entonces, por ahí va, esto es lo que es una escritura unificada. Una representación gráfica de unidades distintivas, ¿ya? Que la oralidad no representa al cien por ciento la escritura, sino un porcentaje aceptable para que pueda entenderse a nivel de todos los hablandes. ¿Se entendió? ¿Alguna duda ahí? ¿No? ¿Sí? Todo bien por ahora. Todo bien hasta el momento. Perfecto. Vamos. Ahora, eh, esto ya lo puse. Ah, ya, sí. ¿Qué es escritura unificada? Vamos a responder también el, eh, hay un, hay un mito que suelen pensar, que solemos pensar quizás al no conocer este tema. ¿Ya? Algunos piensan que el propósito de la estandarización es la eliminación de la variación, o de las variedades, de los dialectos, de los acentos, de la diversidad. Esto es un malentendido muy común. La eliminación de la variación es imposible. No solo sería una meta inalcanzable por razones prácticas, sino que también es imposible por razones de principio. Sobre todo de principio. La variación es un hecho fundamental y necesario en el lenguaje humano y en toda lengua. Eso dice el, el mismo autor del, del concepto que he mostrado. Eh, repito, esto es un material del Perú Educa. Entonces, eh, cuando hablamos de una escritura unificada, estandarizada, oficializada, normalizada, eh, como lo quieran poner, no significa que estemos matando las, la variación. No significa que las demás variantes o las, las variantes internas vayan a desaparecer. No, porque no ha sucedido en realidad. No ha sucedido esto, ni, ni tiene por qué, ni sucede, ni tiene por qué suceder en el futuro. No tiene mucho sentido. O sea, estamos hablando acá, en el anterior, que la escritura unificada es una representación gráfica. No estamos diciendo una representación sonora, ¿no? Estamos diciendo una representación gráfica, solamente en escritura. Y vamos ahora al, al ejemplo nuevamente. Una frase en español, la, la que usé, yo me llamo, eh, ya, llama. Yo me llamo llama y llevo mis llaves. Por ejemplo, esta pequeña frase. Ya. Si nosotros estamos en Perú, lo vamos a escuchar casi de esta manera. Yo me llamo y llama y llevo mis llaves. ¿Verdad? La E lleve pronunciada ya. La S pronunciada, obviamente. La E pronunciada diferente, yo. Pero si nos vamos, por ejemplo, a Argentina, como hemos dicho, esto sería algo así, ¿ah? Yo me llamo llama y llevo mis llaves. Así sería una, en pronunciación de un argentino. Yo me llamo llama y llevo mis llaves. ¿Se dan cuenta? Ahora, si hablamos de una persona de Centroamérica o una persona que utiliza la Y y la L de una sola manera. Yo me llamo llama y llevo mis llaves. Esa sería otra variación. Y hay una más, en realidad, que es como les decía los costeños que suelen omitir. Es decir, yo me llamo llama, algo así sería, ya estoy aquí exagerando. Llevo, incluso con una H ahí, mi llave. Entonces, bueno, este sería yo. Yo me llamo llama y llevo mis llaves. No sé, creo que esto sí podemos identificar, digamos, a los limeños. Sobre todo a los de Callao, he escuchado bastante así. O sea, como que omiten la S. La dejan de pronunciar y la suavizan. ¿Cómo se dice? Una aspiración, ¿no? Muy suave. Mi llave. Personas de la costa escucharon más que en otro lugar. También, obviamente, personas de Centroamérica suelen pronunciar así. Los limeños suelen pronunciar también así es H en vez de S, en vez de J, en vez de J. En vez de S, intermedio. Pero bueno, entonces tenemos hasta el momento tres pronunciaciones posibles de una sola frase en español. Entonces, estas frases, y si hablamos en chileno, por ejemplo, esto se le mete por tres, ¿no? Una velocidad más fuerte. En este caso, a este de acá, en el yeísmo. Yo me llamo llama y llevo mis llaves. Entonces, le metemos una velocidad por tres, le aceleramos. Y a veces se van a comer sílabas. Se comen sílabas los chilenos al momento de pronunciar con su uso del español. Entonces, tenemos pronunciaciones diferentes, totalmente diferentes, algunos como el argentino. Sin embargo, esto no implica que el argentino deje de pronunciar así. Él va a escribir así, ¿no? Cualquier argentino te va a escribir de esta manera. Cualquier argentino, cualquier yeísta, no sé, costarriqueño. O el costarriqueño, por ejemplo, dice amor en vez de amor. Bueno, entonces, todos van a escribir de una manera, y eso no significa que estos acentos, estos usos, hayan desaparecido. Si es que hubieran desaparecido, entonces, ¿cómo explicaríamos que existen aún? Ellos siguen existiendo, los argentinos siguen existiendo y pronunciando así. Y si hablamos del mismo España, donde surgió el idioma español, los andaluces, por ejemplo, pronuncian diferente. La misma frase puede pronunciar diferente. Los de Toledo, que es el acento que vino acá de Castilla, van a pronunciar de esta manera. Los de Aragón pronuncian diferente. Los de Galicia, que se parece ya al portugués, la pronunciación, también pronuncian diferente. Y no han desaparecido, a pesar de que están en el país de origen del idioma. Entonces, la escritura estándar, como vemos, se mantiene, está ahí. Lo usan todos los hablantes. Y todos los hablantes mantienen sus pronunciaciones. Imagínense, el español tiene cerca de mil, creo que mil años de escritura estándar, aproximadamente. Un proceso histórico, obviamente. Y sin embargo, esto no ha involucrado que desaparezcan las variantes. Ni de los que han originado el idioma, ni de los que nos han enseñado el idioma después. Como caso de América. En América muchos acentos. Y sin embargo, escribimos de una manera. Ninguno ha desaparecido, ninguno va a desaparecer. Difícil. Difícil. Por no decir imposible, como dice el autor. Difícil que desaparezcan. Entonces, una escritura estándar, no, como dice acá el cuadrito. No, no está. La eliminación de una variación es imposible. No, no elimina una variación. Repito, no elimina. Ahí está, demostrado en español. Y podemos seguir en cualquier idioma. En inglés, en el italiano también me di cuenta que no. Cada uno tiene su propio dialecto incluso. Siguen usándolo. O sea, mientras se siga usando a nivel oral, no hay ningún problema, ningún miedo de que la variante se elimine. ¿Cuándo se elimina una variante? Una pregunta extra. ¿Cuándo se elimina la variante? Ahí tiene que haber una guerra. Un tema militar, por ejemplo. Una guerra donde alguien imponga a cero, elimine a cero el idioma y imponga otro. Claro, allá, como dice ahí, la variación, las variaciones son valideras. Sus usos orales están perfectos, está bien, deben conservarse. Son iguales a otros. La diferencia que podemos notar acá quizás sea en el entendimiento. De repente yo voy a entender de esta manera, ¿no? Yo me llamo llama y llevo mis llaves. Pero, por ejemplo, a un chileno que utilice esta forma y en una velocidad por tres, de repente no le voy a entender. Lo que es muy rápido, no es tan común para lo que yo uso. Pero si lo escribe, perfecto, lo entiendo, ¿no? Entonces, las variaciones son, digamos que valederas, son existentes, son importantes, son valiosas. Solo diferenciamos el nivel de entendimiento que podamos tener entre uno y otro. Entonces, les decía, la eliminación de una variante, yo diría una guerra, una guerra absoluta donde el otro quiere eliminar y que a la fecha ya no existe en realidad una guerra de ese tipo. Antes sí, antes sí existían esas guerras que eliminaban por completo a cero, ¿no? El tema cultural y lingüístico de las poblaciones. Ahí podría, y ahí han desaparecido, efectivamente, ¿no? Idiomas completos han desaparecido. A la fecha no se puede hacer esto. Es tranca, es difícil, por no decir imposible. Otra manera de eliminar una variante es tener una política que efectivamente elimine la variante. Esto, por ejemplo, yo podría dar el caso, corríjame si estoy mal, yo hablé con unos cuantos, perdón, unas cuantas rusas intentando ayudarles en español y aprender un poco de ruso o inglés. Entonces, y ellas me comentaban que en Rusia sí se enseña a nivel político nacional de la Federación Rusia, se enseña una pronunciación del idioma ruso, del ruso estándar. Entonces, ellos por política, por política bien rígida, totalmente rígida, enseñan una variante, bueno, el ruso, el ruso estándar. Y eso tiene que pronunciar de una manera, no de otra. Entonces, en el ruso, caso de una política bien, bien dictatorial y que tiene críticas a nivel lingüístico, tiene críticas, bueno, a nivel político, lingüístico, tiene críticas el Estado ruso, la Federación Rusa por hacer eso. A todos sus habitantes les enseña solo la pronunciación, una pronunciación del ruso estándar. En ese caso de esa política dictatorial, bien rígida, en ese caso también se eliminan variantes. Ya, porque en Rusia, evidentemente, como en otro país, en todos los países tienen variantes. Salvo en ese caso de una guerra o de una política dura, dictatorial, de un gobierno bien, bien, ¿cómo se dice? Es penetrante, ¿no? Bien acaparador, absoluto. Quizás ahí, solo en esos casos, diría yo. Mientras que en el Perú y en América Latina no sucede esto. No tenemos una política así tipo Rusia que te obliga a pronunciar solo de una manera. No. O una cultura. Los rusos son así también. Los rusos te piden, te obligan a pronunciar solo de una manera el idioma ruso. Eliminan hasta los acentos de las poblaciones rusas de ciudades pequeñas. Entonces, ahí es un tema bien complicado en Rusia. Pero eso no hay acá. En Perú no es así. En Perú solamente es estandarización de la escritura, no de la pronunciación. En Rusia sí es de la pronunciación. En Perú no. Ya está. Entonces, no se puede eliminar, pues, las variantes. No hay una política tipo Rusia o no hay una guerra de exterminio. Entonces, falso. Las variedades se van a mantener a pesar de que exista una escritura estándar. Existe una escritura estándar y siguen existiendo las variedades, variaciones, pronunciaciones, acentos, velocidad más rápida, velocidad más lenta, lo que ustedes gusten. No impide. Es más, se complementan. Ayuda a que se entienda. O sea, un chileno escribe de esta, perdón, un chileno habla de esta manera y a una velocidad rápida, yo quizás no le entienda. Pero si lo escribe, a pesar de que él pronuncia diferente, él va a escribir de una sola manera, yo le voy a entender. Entonces, la escritura nos ayuda entre variantes. Entonces, en realidad, la escritura unificada no elimina ninguna variante, variación. Como dice acá, yo diría no tan imposible porque ya dije mi posición, casi una guerra o una política dura. Y sí puede ser, ¿no? Pero a la fecha, no, pues, en Perú, imposible. Bien, listo. Ahora, para el caso particular del quechua central, que se presenta como un quechua altamente dialectalizado, como hemos hablado en la sesión anterior, miento, en la sesión número uno de historia, hemos visto ahí que el quechua central es altamente dialectalizado. Hay muchas, muchas dialectos variantes en el quechua central, porque son como nueve territorios, nueve regiones. Ya, la estandarización que se busca es únicamente de su escritura. Nuevamente, repetimos esto, ¿no? El estándar busca estandarizar la escritura. O sea, el propósito no es normar la oralidad, ni mucho menos eliminar la variación dialectal, que se da dentro del conjunto dialectal. Sin ir muy lejos, por ejemplo, el castellano, así como el quechua central u otras lenguas, presenta mucha variación a nivel oral. Sin embargo, ha sido posible desarrollar una escritura estandarizada y normalizada, y con esto no solo se ha eliminado la variación en el plano oral, y con esto no se ha eliminado la variación en el plano oral. De igual manera, la posibilidad de construir una escritura estandarizada del quechua central, no conllevará a la eliminación de la variación que existe dentro del bloque dialectal. Lo que he dicho, básicamente lo que he dicho, la escritura estándar, solo es, perdón, la estandarización, homoginización, unificación, oficialización, solamente es en el plano de la escritura. Aquí está, únicamente en la escritura. En ninguna parte de, ningún documento político, de una normativa, en ninguno, van a leer que se norma la oralidad. No se puede normar la oralidad. Bueno, Rusia de repente lo hace, ¿no? Eso es Rusia. Eso es Rusia. Pero en caso del quechua y en el Perú, no se norma la oralidad. No se puede normar la oralidad. Está, sería un error, normar la oralidad. Entonces, solo se norma la escritura. La oralidad es totalmente libre mientras se entienda. Y bueno, ya está. Entonces, todos los idiomas tienen esta, esta manera de trabajar su escritura unificada. O sea, una cosa es la pronunciación y otra cosa es la escritura. Que van, van de la mano, sí, pero no son uno solo, no son uno mismo, ¿no? Son, son, van de la mano. Simplemente van de la mano y la escritura es una representación de la oralidad. Nada más. Entonces, esto. Para el caso del quechua central, incluso yo diría que es mucho más eficiente una escritura estándar por la enorme variación dialectal. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, comentario, crítica? ¿No? ¿Hola? Ya, ahí los veo en el chat. Bien, entonces, bastante insistente en este tema. Es para entender un poco mejor. Ya, ahora, ¿qué se estandariza? Esa es la pregunta también del millón. Ya sabemos que la estandarización no involucra eliminación de las variantes. Sabemos que la estandarización estandariza solo escritura. Solo escritura y no la oralidad. La oralidad es libre. Y ahora, vamos a conocer qué se estandariza exactamente. En el caso del quechua central, y en realidad de todos los quechuas, central, norte, mazónico, sureño, se estandariza, bueno, repito nuevamente, únicamente la escritura. Ya, acá mil veces vamos a repetir solamente la escritura. Y en el respecto a el vocabulario, ya, el vocabulario se va a estandarizar. ¿Y por qué el vocabulario? Como vimos en la sesión anterior, tenemos una palabra, perdón, perdón, un significado y varias palabras. Por ejemplo, maíz. Acá le puse con similar pronunciación, ya, similar pronunciación. Por ejemplo, maíz. ¿Algún voluntario que diga cómo se dice maíz en su uso, en su quechua? Jara. Para nosotros es jara. Ya, lo voy a poner acá. Lo voy a poner ya para... Se me bloqueó. Ya. Me disculparán, mi laptop como que se pone rebelde. Ya. Para maíz dijo que se dice así, ¿verdad? A ver, ¿otra vez? ¿Sí? Jara. Pero ese jara es con la jota. Jara. Ya, puede ser así también, entonces. Aquí en el quechua, en el callejón de Huaylas, usualmente se utiliza ara, nada más. Ajá, perfecto. Sí. ¿Alguien entiende esto? ¿Ha escuchado en el región centro? Ah, en Cach. Existe, ah, existe también, ¿no? Sara. Entonces, tenemos jara. La parte del índice de Pasco y la parte de Junín. Una parte donde dice sara, sara incluso, ¿no? Ajá. Entonces, ahí tenemos. Otros que dicen shara. O también he escuchado shara. ¿Sí? Con sh. Ah, esa también está buena, está muy buena. Sí, sí, yo he visto esa variación de shara, porque, por ejemplo, juti, que es nombre, por el conchuco se utiliza la jota y por acá es shuti. O otros se lo utilizan como uti. Incluso hay variación en zonas próximas. Sí, exactamente. Y si notamos, ahorita vemos también las siguientes palabras. Si notamos, todas estas pronunciaciones se parecen, solo está cambiando un sonido. No, la sha, en este caso, la sa, acá ya se eliminó ese sonido. Acá se puso como una jota, jara, y acá como una h suave, ¿no? Intentando graficar, en realidad. Entonces, todas estas pronunciaciones significan lo mismo. Significa exactamente lo mismo. Ahora, se estandariza. Tenemos varias pronunciaciones que son totalmente válidas, certeras, se usan, deben seguir usándose. Pero en escritura estándar se va a, si no me equivoco, es así. La escritura estandarizada del quechua central, shara, o miento, creo que es así. Ya me olvidé. Ya, vamos a mantenerlo así. Una sola escritura, me acuerdo que era shara, pero sí, me están haciendo acordar que mi profesor también dijo shara. Bueno, entonces, tenemos una sola escritura que va a representar este sonido. Como hemos visto en el ejercicio del inglés o del español, acá ya ni hay sonido. Una sola escritura va a representar toda esta gama de sonidos. Ya, una sola escritura. Se dan cuenta, uso este, esta s, o de repente sh, ahorita voy a confirmar esto, se representa, bueno, este, esta letra, esta letra, sh, representa toda esta gama de sonidos. Porque imagínense, imagínense poner cada uno de estos usos a nivel escrito. Digamos, alguien puede decir, a ver, no ga, hara, harat munani, muná, perdón. Y otro va a decir, no ga, no ga, pish, no ga, pish, no ga, pish, eh, qué ponemos, shara, shara, y el otro dice, no ga, pish, qué ponemos, harat, harat. No, no sé si se fijan, para los quechualdantes del centro, obviamente sí se entiende, ¿no? Que todos quieren maíz. Pero para alguien que no sabe quechua, que recién está aprendiendo quechua central, va a asumir que uno quiere ara. Acá puse ara, a ver, vamos a poner la, la s, o la j, ya la j. Acá dice, quiero ara. ¿Qué será ara? Busco un misionario, de repente lo encuentro, de repente no, maíz. Entonces, y leo esto, no ga, pish, shara. Ahora digo, ahora le escribí shara. O sea, otra persona escribió shara. Y yo digo, entonces, este es ara, entonces, este shara será otra cosa, ¿no? Porque, miren, se escriben diferente, entonces tendrán que significar otra cosa. Y acá puso jara. Y uno piensa, entonces, también será otra cosa. Entonces, este quiere una cosa, este quiere otra cosa, y este quiere otra cosa. En la mente de alguien que no sabe quechua. Entonces, esto nos va a dificultar muchísimo el poder entendernos bien, a pesar de que la palabra es una sola, maíz. Entonces, por esa razón, es que también se estandariza. No se estandariza la escritura respecto al vocabulario con similar pronunciación. Todos estos son similares, se pronuncian similar. Entonces, lo que se hace es estandarizar para evitar, de repente, un conflicto de entendimiento. Podemos asumir que estas son palabras diferentes porque se escriben diferente. Pero no es así. Entonces, esta escritura resulta no tan útil, ¿no? Para poder enseñar de manera eficiente a alguien que no sabe quechua. Entonces, la manera estándar se usa, perdón, la estandarización. Busca estandarizar palabras del vocabulario que se pronuncian similar. Y lo representa solo en un sonido, shara, ¿sí? Creo que estoy más seguro. Creo que sí es shara, ¿sí? La forma estándar. Porque la mayoría escribe con sh en vez de s al principio de palabra. Entonces, ahí está, una forma estándar, varias maneras de pronunciación. Un detalle. Cuando hablamos de pronunciación, lo vamos a poner entre corchetes. La pronunciación está entre corchetes. La palabra eso. ¿Cómo decimos eso? Say o say para nosotros. Say es aye o si no, t-s-a-y también, ¿no? Son dos. Say también, ¿no es cierto? Y otro es chay. Sí. Y chay también en los panaraguas. Vamos a poner este nuevamente en pronunciación. Ahí dijo otro, ¿ah? Say. Sí. Así. Esta también, yo he escuchado, esta say no he escuchado tanto. Pero esta say es lo que usan ahí mis profesores, mis colegas. Este say es el que más he escuchado en conchucos. También he escuchado el chay, ¿no? En, ¿cómo se llama? En hueras. Este say también no recuerdo, la verdad, de repente me ha fallado, pero totalmente válido. Es como un chay, es como ignorando la ye. Sí, sí, perdón, bro. Ahí. Entonces, nuevamente tenemos cuatro palabras que se parecen en realidad, ¿no? Hay sonidos que cambian un poquito, ¿no? Su pronunciación es similar, ¿ya? Esto tiene que ver nuevamente con una letra o dos, con el caso de esta pronunciación de la e. En este caso, igual vamos a intentar, bueno, no, ya está estandarizado, ya no lo vamos a intentar. Está estandarizado. Se escribe así. Ahí, ahí, perdón. Say. Entonces, esta representación va a resumir todas estas pronunciaciones. Nuevamente, estamos hablando de representación. Esta palabra va a representar estos cuatro sonidos o los demás que aparezcan por ahí, ¿no? Que usen algunos quecholantes. Entonces, esto representa incluso esto. Como hemos visto en el inglés, ¿no? Que una palabra representa varias pronunciaciones, caso de teacher. Teacher, teacher. Igual acá, say, esta de acá, representa esta, say. Yo voy a decir say en mi pronunciación oral y en escritura escribo así, T-S-A-I. Porque este ya está estandarizado. Entonces, ahí tenemos nuevamente. Y la última, el último ejemplo para graficar. El persona, ¿cómo decimos? Runa. Nuna. Perfecto. Runa dijo uno, una persona. Nuna dijo otra. ¿Alguien entiende esto, Lula? En el chat, en el chat. Nuna. No, Lula, no, pues, no, no lo he escuchado. Algunos dicen, Lula. Este, este Lula es en el quechua central de Huancay, el Huancay. Quechua Huancay va a usar así, Lula. Lula. Así usan, pues, ¿no? En el quechua sureño también se entiende Aruna. En quechua sureño solo tenemos esta palabra, Aruna. En quechua central tenemos, miren, cuatro. Este también es en quechua huancay, por esa zona huancay, que ellos pronuncian bastante diferente. Sin embargo, tienen la misma base, ¿no? La R cambia, la N también puede cambiar en esos casos, ¿no? Y la L ahí se... Huancay, siempre les he dicho, el huancay es un poco una de las variantes más difíciles. Para casi todos, ¿no? Incluso para el central. Son bastante difíciles. Entonces, ellos pronuncian así. Y es la misma palabra, persona. Entonces, nuevamente sucede, ¿no? Todas tienen pronunciación parecida, similar. Y se va a estandarizar de una sola. En una. Esta de acá. Eso, si se dan cuenta, se usa un estándar en base a uno de criterios. Ahorita vamos a ver los criterios. Ahorita vamos a ver los criterios. Entonces, un estándar, a pesar de varias pronunciaciones orales parecidas. Ese es lo que se estandariza. Varias pronunciaciones, una representación gráfica. Entonces, estas de acá no vamos a escribirlas. Vamos a escribir esta de acá. Igual acá. Estas solamente las pronunciamos. Solamente las pronunciamos. Y todos van a entender este chai, perdón, sai como chai, tzei, sai como eso. Ahí está. Ahora, también se estandarizan los sufijos, ¿ya? Ya sean nominales o verbales. Los sufijos, ahorita vamos a ver también, también se estandarizan. Porque al igual que estas, que este vocabulario, hay sufijos que también tienen muchas pronunciaciones. Ya que, que vamos a estandarizar para mejorar justamente el tema del entendimiento entre las variantes. Ya. Eso es lo que se estandariza. Ahora, en este caso, hay palabras, por ejemplo, que sí tienen diferencia de pronunciación bien, bien grande. Palabras de muy diferente uso, oral, vamos a poner el oral. Se asumen como sinónimos y se les coloca entre paréntesis. Y se les coloca. Se les coloca entre paréntesis. Por ejemplo, Raju y Janka, ¿qué significa? Cordillera, Janka. Cordillera. Cordillera. Los dos, ¿ah? Algunos usarán Raju, otros Janka. Inti y Rupai. ¿Qué significa? Sol. Sol. Perfecto. Peca y Uma. Cabeza. 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 Muy bien, lo que tenemos que usar mañana, ¿no? Entonces, Peca y Uma. Cabeza. Rupai, Inti. Sol. Raju, Janka. Cordillera. Puede ser montaña también, ¿no? La puna, ¿no? La zona alta. Entonces, nos damos cuenta. ¿Cómo? Gaza también, donde hace frío. También le llaman, ¿no? Gaza, Janka, Raku. Gaza, ya, sí. Eso es como que, exactamente. Eso es como el hada, ya. Hace frío. Sí, como el hada, pero lo usan como sinónimo también de cordillera, ¿no? Así es. Ya lo vamos a añadir por si acaso. Gaza. Eh, ya. Se dan cuenta que cada palabra. Al final también, Gaza. ¿Así? O bueno, Gaza es el efecto de hacer frío. Gaza no más quedaría con mi cordillera. Tiene rosada. Ya. Entonces, vemos acá palabras diferentes. Obviamente, no se parecen en pronunciación. No hay nada. No es como este, ¿no? No es como Shara, Jara, Ara, Sarasar. Eh, no es como eso, que son parecidos. Acá ya varía enormemente. Rahu, Janka o Kaza. Está diferente. Igual acá, Rupa e Indi. Y acá también, la escritura y la pronunciación son diferentes. ¿Qué se hace en ese caso? Está estandarizado. Sí. Ambos se pueden usar. Sí. Y deben usarse. Sí. Pero acá hay un criterio. Por ejemplo, vamos a poner una pequeña frase. Eh, ¿qué pongo? A ver. Ya, algo sencillo, ya. Rupa y Shumach, sí. Shumach, sí. No, no, no. Vamos a poner Shumach, mi. No, eh, como que el sol es bonito, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Eso dice? Naomi, Naomi, también. O Shumach, mi Kaikan, ¿no? Que está bonito. Tendríamos que, básicamente, Kaikan. Ponemos, ponemos el gru. No hay problema. Kaikan. Rupa y Shumach, mi Kaikan. Allí sí, ya está muy bonito el sol, ¿no? Exacto. En este caso, por tener una palabra extra, sí, sí, el Rupa y en el sureño también lo entendemos como quemar, ¿sí? Eso también es un asunto. Ya, en este ejemplo, por ejemplo, que va a salir para todo, Rupa y es sol en este caso. Y entre paréntesis podemos poner el otro uso, inti. Por si algunos, como nosotros, ¿quién dijo? A ver, ¿quién dijo el señor Sainz? El que tiene la cuenta de Sainz dijo que Rupa y él no lo entiende como sol, lo entiende más bien inti como sol. Entonces, para esos casos de otros quechua hablantes centrales que no entienden esta palabra como sol, se pone entre paréntesis su sinónimo. Entonces, puede ser Rupa y, entre paréntesis, inti, Shumach, mi Kaikan. El sol es bonito, está hermoso. Y el otro va a entender inti, inti, Shumach, mi Kaikan. Ahí lo entiendo, yo también lo entiendo mejor ahí, ah, inti, Shumach, mi Kaikan, porque inti para mí también es sol, el quechua sureño. Entonces, eso se va a hacer y así está estandarizado. Los sinónimos, Biancor, Biancor era, Biancor. Entonces, los sinónimos que sí se pronuncian diferente, ahí lo vamos a poner entre paréntesis. Esto, repito, nos va a ayudar muchísimo a los que hablamos o hablan quechua central. Pues, como tenemos vocabulario diferente, con esta reglita de poner entre paréntesis el sinónimo, si es que lo conocemos, ¿no? Si es que lo conocemos, nos va a ayudar a que otro quechua hablante de otra variante, digamos, un huanca, lo pueda entender. ¿Sí? Ojo que esto es diferente a lo anterior, ¿no? Es diferente. Acá se está estandarizado porque uno dice esto y lo puede entender. Entonces, lo puede asumir en contexto o simplemente lo va a entender. Salud, salud. En cambio, acá, acá puede ser un poco complicado, ¿no? Entender Rupa y todos no van a entender Rupa y algunos van a entender inti. O al revés, todos no van a entender inti y van a entender Rupa. Esto puede estar al revés, ¿no? Puede estar al revés, sin ningún problema. El Rupa y lo ponemos entre paréntesis. No hay ningún problema, ¿no? El que usamos y el sinónimo ahí entre paréntesis. Entonces, ¿no? Ahora, si no sabemos el sinónimo, para eso también tenemos los libros, ¿no? Los libros que se están emitiendo en el Ministerio de Educación están ya escritos de esta manera. Con, entre paréntesis, los sinónimos posibles. En el caso de este Raju, podemos añadir este también, ¿no? Entre paréntesis, todas las palabras sinónimas. ¿Sí? Entonces, esto va a ayudar muchísimo. Así está estandarizado la escritura. Para que se entienda. Sí, Max. Una consulta. En la primera parte en la que hemos también hecho la lista de las palabras que tienen diversidad de formas de pronunciarse, ¿cuál es el criterio para que estandaricen? Porque no sería mejor que se mantenga tal cual la siguiente parte que estamos trabajando. Por ejemplo, digo pega. Oye, para mí es huma, cabeza, ¿no? Pero en la parte de Ancash, la parte del Huaylas, sobre todo, y algunos también del Conchupo dicen pega, que para mí es totalmente diferente. Y lo propio, por ejemplo, si yo digo jara para el maíz y alguien diga ara, entonces pues va a ser o shara es totalmente diferente. Yo voy a pensar que se están refiriendo para otro objeto, otra cosa que están nombrando, ¿no? Yo digo jara tamimiko, y otro que me diga ara tamimiko o shara, y yo digo, shara, ¿qué es? ¿Qué estás comiendo? No sería también pertinente mantener estas sinonimias a través de los paréntesis, porque la estandarización definitivamente nos va a conllevar también a tener confusiones. En todo caso, quizás a reducir mucho, porque creo que eso, en mi opinión, se debería hacer con cuidado. En algunas ocasiones, como que no hay mucha diferencia en las palabras, pero en otras sí, creo. Creo. Sí, sí, sí. Ahora, los criterios de cómo se estandariza lo vamos a ver justo en la siguiente diapositiva. Ahora, más o menos aclarando el tema. Como hemos visto acá, a ver. En el español, vamos a usar el español, ¿no? ¿Dónde está el español? Acá. Esta frase está estandarizada en escritura, en pronuncias, perdón, en escritura y en las letras usadas son estándares. Y es totalmente válido pronunciar cualquiera de estas formas. Argentina, Chile, no sé, Centroamérica, España, alemán. Un alemán que aprende español va a pronunciar también de alguna manera diferente. Pero va a escribir de una sola. Imagínense si el argentino un día dice, yo quiero escribir mi español, mi uso. Y él va a decir, hay un argentino, un español de Argentina y todos los que quieran aprender español van a escribir de esta manera. Yo llevo, yo me llamo, escribe de esta manera, pero si quieres aprender español en Argentina o el español de Argentina, tienes que escribir de esta otra manera. Mira, si es que por un, de un día los argentinos dicen esto o de un día los, a ver quién, los, los costeños dicen, ah, no, yo quiero escribir de mi, de la manera que yo pronuncio. Escritura costeña. Yo voy a, declaro escritura costeña porque así uso y así siempre usado y así quiero escribir. Ya, entonces esto ya no sería pronunciación, sería una escritura y de pronto también el, a ver, un centroamericano, no, a ver, no, quién escribió, quién es pronunciado esto? Ya no sé, algún grupo de personas, grupo de personas, escribe este, este español, español de un grupo de personas, ya sean cien, sean mil, sea un millón. Se les ocurre decir, no, yo quiero escribir como me, como pronuncio, porque así mi población lo entiende, así usa mi población y así lo entendemos nosotros. Ya, está bien. Entonces, si tenemos, digamos, pasa ese, esa situación, tenemos una escritura, un español, acá tenemos otro español argentino con una escritura diferente, tenemos un español colombiano, bueno, centroamericano, qué sé yo, de una escritura diferente y una escritura de un grupo de personas que también se les ocurrió escribir diferente. ¿Qué sucedería en ese caso? Yo, yo vengo, yo soy un hablante de chino, soy un chino, un chino que estoy aprendiendo, que sé chino, hablo chino, toda mi vida he aprendido chino y de pronto quiero viajar a un país que habla español. Y yo quiero aprender español para poder comunicarme, yo soy un chino, estoy aprendiendo español, voy y quiero inscribirme en un curso de español y me presentan esto. Hay cuatro españoles, o sea, ¿qué hago? Yo soy un chino y quiero aprender español y me presentan que hay un español que se enseña a nivel estándar, general, otro para los argentinos, otro para los centroamericanos, otro para otro grupo de personas. Yo pienso, ¿y cuál debo aprender? Y pregunto, ya esto, si yo prendo este de acá, el español de Centroamérica o de los costeños, ¿voy a entender el español de Argentina o de un grupo de personas? La respuesta es sí. A pesar de que haya diferencias, a pesar de que hay diferencias de pronunciación, de repente el vocabulario también van a estandarizar palabras diferentes, qué sé yo, sí va a haber entendimiento al noventa, noventa y nueve por ciento. Hay entendimiento, hay entendimiento. Entonces, tenemos que basar, y el chino, por ejemplo, si se cruza así, siguiendo con la historia del chino, yo soy chino, veo esto y muy probablemente me voy a desanimar. Y sucede, ¿ya? Sucede, veo varias, varias escrituras, yo me confundo, pues, tengo que aprender las cuatro, tengo, si aprendo esta de acá, solo puedo ir a Centroamérica o a los costeños, si aprendo esta variante Argentina. Entonces, ¿sólo puedo usar este español en Argentina? Esa es la duda, ¿no? Entonces, lo que ha hecho, lo que hace la escritura es unificada, en realidad es unificar solo la escritura, ¿ya? Y unifica también, digamos, que el entendimiento entre los hablantes y los que quieren ser hablantes, ¿ya? Por eso, decía, ¿dónde está? Si, si seguimos la, el criterio que dijo, escribir cada uno con su propia, en su propio uso, algunos van a escribir Shara, otros van a escribir Shara, otros Shara, como el ejemplo que puse, nos metemos en dificultades, no, no, no me refiero a la población que utiliza, para la población que utiliza Shara, como los presentes, está perfecto, ¿no? Lo van a entender mucho mejor. Shara, todos van a entender Shara en, en, en las, no sé, en Conchucos, digamos, ¿no? Eh, de repente en Guaylas, no lo van a entender, ¿ya? ¿Sí? Es, un segundo, creo que hay temblor, no. Entonces, eh, las poblaciones de un grupo de personas, sí, las van a entender y las van a usar y les va, va a ser felices, pero ¿qué hay de las otras poblaciones? ¿Qué hay de los nuevos quechua hablantes que quieran aprender, o perdón, de los estudiantes de quechua que quieran aprender el quechua central? Eh, van a preguntarse, ya, ¿cómo tengo que escribir entonces? Si voy a, a Conchucos, tengo que escribir Shara, si voy a, no sé, a Guaylas, tengo que escribir Ara, si voy, por ejemplo, a, 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 a Huancayo, tengo que escribir Lula, si voy a, en, say, en, say, no sé dónde dicen, say. Ya, Jara, o sea, eh, imagínense ese, ese esfuerzo de, mental, de primero pensar cómo tengo que escribir y en qué lugar tengo que escribirlo así, para que este grupo de personas me entienda. Entonces, nos metemos, repito, en, en muchísimos problemas. Por eso, la estandarización nos pide, en realidad nos pide, escribir solo de una manera y poco a poco ir aprendiendo de que esta manera solamente es una representación. Sí, ahí como dice Biancor, eh, es una manera, eh, estándar, eh, es, es como que decir, ya, escribimos de esta manera, hagamos este pequeño esfuerzo, todos los hablantes del quechua central, así usemos la, la pronunciación que usemos, hagamos el esfuerzo de escribir de una manera. Ya, pero, sigamos pronunciando de la manera que normalmente pronunciamos, ya, solo hagamos el esfuerzo de escribir de esta manera, para así, no solo pensar en nuestro, nuestro lugar de origen, en nuestro pueblo, en nuestra región, ya, si pensamos en nuestro pueblo, en nuestra región, eh, seguimos en problemas, no, seguimos como que dividiéndonos, como que yo quiero escribir como pronuncia mi pueblo, o mi ciudad, o mi región, ya, ahí es, ahí es como que separarse. En cambio, si todos decimos, ya, está bien, hagamos el esfuerzo de escribir de esta manera, Shara, todos escribamos de esta manera, eh, solamente en escritura, ya, yo no lo entiendo, el que dice Jara, dice, ya, yo no lo entiendo, pero lo puedo aprender, porque no es tan diferente, no es tan diferente, puede ser, ¿no? Shara, lo puedo entender, ¿no? Ya en contexto o preguntando, eh, qué significa esa palabra, lo puedo entender, lo puedo aprender, voy a hacer el esfuerzo, de yo que pronuncio Jara, voy a hacer el esfuerzo de escribir Shara. Igual el, 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 yo que pronuncio Zay, voy a hacer el esfuerzo de escribir Zay. Yo sigo pronunciando Zay, no hay problema, totalmente válido, y se tiene que mantener la oralidad. Entonces, eso es lo que se pide en la estándar. Si tenemos Shara, entonces, en una enseñanza para el chino, para el alemán, para quien sea, eh, le va a ser más fácil aprender solo esta forma, Shara, y los demás, eh, les va a ser más fácil de entender una forma que ya aprendieron, que ya asimilaron, que tuvieron el esfuerzo de escribir solo de esta manera. Entonces, por eso es la escritura estándar. O sea, algunos tienen que hacer más esfuerzo. En el caso del Jara, que solo pronuncia así, hace más esfuerzo para escribir solamente Shara. O, perdón, escribir de una manera diferente, ¿no? En vez de escribir Jara, hace el esfuerzo de escribir Shara, para unirse a sus demás, eh, hermanos o paisanos del quechua central. Eh, ojo que esto no significa que los que pronuncien Jara siempre van a hacer más esfuerzo. No. Hay palabras que el que use Jara, eh, en su uso, va a tener también estandarizado otras palabras, como Zay. Por ejemplo, eh, Jara, no sé si use también Zay. De repente sí. Entonces, dijo, ah, ya, yo hago el esfuerzo en esta palabra, que no, no lo pronuncio así, pero lo voy a escribir así. Sí, sin embargo, hay otras palabras que sí la pronuncio así, y la puedo escribir así. ¿Se dan cuenta? O sea, la dificultad y la facilidad va, va a recorrer, eh, en un vaivén. ¿No? En un vaivén. Entonces, el estándar va a permitir que todos los hablantes de estas pronunciaciones orales puedan entenderse a nivel escrito. Una vez aprendido, una vez asimilado y hecho el esfuerzo. Eso es lo que busca. Ahora, como dije, la regla también dice, si es que la palabra es muy, pero muy diferente, como en este caso, Raju, Janka, Kasa, Rupa y Inti, son pronunciaciones diferentes, escritura diferente. En ese caso, está totalmente válido esto. Poner entre paréntesis. Si la palabra es totalmente diferente, entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis, en la escritura, entre paréntesis. Y ya está. Entonces, uno que vale, esto también aplica a verbos, ¿ah? En verbos, por ejemplo, trabajar. En trabajar era Arui o también Llamkai, ¿verdad? Unos lo entienden como Arui, otros lo entienden como Llamkai. Entonces, igual, en verbos aplica lo mismo. Algunos entenderemos Arui para trabajar, otros entenderemos Llamkai. Palabras totalmente diferentes en pronunciación y escritura. Y si escribimos, yo trabajo, a ver, No-Ka-A-Ru, sería No-Ka-A-Ru. Y otro entre paréntesis sería Llamkai. Ahí está. Algunos leerán No-Ka-A-Ru y lo entienden perfectamente. Y otros que no usen el A-Ru van a escribir, entre paréntesis, o va a estar ahí para nosotros, los que entendemos el Yankai, No-Ka-Yanká. Entonces, ahí ya dije, ahí está. ¿Qué significa Aru? Lo que está entre paréntesis, pero el Yanká, ahí sí lo entiendo. Entonces, ahí está, este es, es trabajar. Entonces, así vamos a facilitar el entendimiento, no solo de nuestra población, no solo de nuestro pueblo, de nuestra familia, de nuestra religión, sino de toda la macro-región centro. Esta escritura, Sai, Sai, Shara, Nuna, va a servir no solo para Ancash, no solo para Huánuco, Huancayo, también para Lima, también para Cerro de Pasco, Huancabelica, la zona norte, también para La Libertad, la zona sur, para todos los territorios y hablantes que igual va a haber variación. En escritura vamos a mantener una sola forma. Si escribimos cada uno de nuestro pueblo, repito, más problemas, más dificultad. Habría que aprender el quechua de esa población, antes de aprender el quechua general, el quechua estándar, que sirve para comunicarnos entre todos. Es un tema, como dije, un poco complicado. Se ha trabajado con pinzas, con pinzas, literalmente. Los lingüistas, los que han hecho las normativas, lo han trabajado los especialistas, lo hacen con pinzas. Y esto no es de ahora, esto es de años. Es un trabajo de años que se hace la estandarización del quechua central, el quechua sureño. Entonces, eso. Nos damos cuenta entonces que de repente si escribimos como en nuestro pueblo, nos puede traer ciertos problemas. Lo mejor es escribir un estándar para que otro quechua hablante de otro lugar lo pueda entender y aprender también, que no es tan difícil. Es muy parecido. Y si es que es muy diferente la palabra, ahí sí, entre paréntesis. Ahí incluso nos fortalece a nosotros mismos. Cuando cogemos un libro y veamos esto, entre paréntesis, entonces ya sabemos que este yankai en otro lugar lo usan como arui. Ya sabemos que nosotros usamos inti y en otro lugar lo usan rupai. Esto nos ayuda muchísimo para nosotros mismos fortalecernos. Entonces, leemos un libro del estandarizado con este, con estas reglas, con este entre paréntesis. Entonces, nosotros mismos, ah, ya mira, así también se decía en algún otro lugar. En otro lugar no sabemos dónde, este también se usa. Entonces, para eso es la escritura estándar. Entonces, por eso no sé si se llegó a entender. He sido muy fuerte. No se entendió. Bueno, Maxi, se entiende la necesidad de estandarizar, no más sobre todo viendo el ejemplo de cómo es la escritura en español, que ya desde el proyecto nos han enseñado una sola y que cada uno pronuncia de acuerdo a su cultura. Pero en el tema de lo que es este, el quechua, no sé qué criterios se estén utilizando para poder hacer la estandarización y determinar cuál de las palabras es la que se va a utilizar, o sea, la escritura de cuál de las pronunciaciones se va a escribir, o sea, utilizar en la parte escrita para la estandarización. Entonces, no sé cómo están viendo, sustituir o qué letra por cuál. Ya, justamente, justamente, ahorita entramos a ese tema, ahorita entramos. Entonces, el tema de qué se estandariza, aquí está, ¿no? Vocabulario con similar pronunciación, los sufijos nominales o verbales, y las palabras con diferente pronunciación oral se ponen entre paréntesis, ¿no? Así está estandarizado la regla. Eso se estandariza. Ahora, pasamos a más ejemplos en realidad. Por ejemplo, ñawi, ¿no? Ñawi que es, ojo, en algunos van a decir ñawi, otros, nawi. Y la escritura está estandarizada con ñ, ¿ya? Porque se parecen, ¿no? Nawi o ñawi, está diferente, se escucha diferente, pero se parecen, entonces es más fácil estandarizar. Huaita, flor, algunos dicen huaita. Yo he escuchado esto también, huaita en Ancash. Huaita, hueta, como flor. Me pareció raro, yo tampoco lo entendía la primera, huaita, pero cuando me dijo, puca, hueta, no como que flor roja. ¿Qué es? Huay, puca, yeta, oriqui creo que me dijeron, oriqui, puca, yeta, huetata, algo así. Mira esa flor roja, me dijeron. Entonces, ahí yo entendí. Ah, ya. Yo uso hueta, yo uso huaita, que es flor. Nuevamente, se estandariza esas dos pronunciaciones. Acá otra palabra. Perdiz, chacua. Otros dicen chacua, otros dicen tzacua, otros sacua. Ya verán ustedes, de repente hay más pronunciaciones, pero vamos a escribir chacua. Acá también, acá hay sufijo, miren, acá hay un sufijo. Mamansi, 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 mamansi. Y todas, es lo mismo, el mismo significado de nuestra madre. Y en la escritura estándar, el sufijo unificado es este, en hecha. En las siguientes sesiones vemos los sufijos estandarizados. Y acá hay más ejemplos. Este es uno de los más comunes para entender. Este solo sufijito tiene, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis pronunciaciones. Seis. Y creo que lo vimos en la sesión anterior. Tenía ahí una duda, ¿no? ¿Cómo pronunciar? ¿Cómo pronunciar? Pues pronuncia como normalmente pronuncias. Eso, eso es normal. Mantén tu pronunciación. Algunos dirán nau, otros dirán nu, otros nu, otros no, nu y nu. Entonces, se dan cuenta. Tenemos seis pronunciaciones. Si nos detenemos a escribir cada una de las pronunciaciones, entonces vamos a tener seis escrituras para un solo sentido. A ver, no, no, no. ¿Cómo significa? ¿Qué significa? A ver. Camno. Camnu. Camnu. Camno. Camnui. Camnuj. ¿Alguien? A ver, ¿quién usa alguna de estas? Camno. ¿Cuál? Camno. El de acá. Camno. Camno. Pero también creo, y yo lo entendería como Camnu cuando me dicen. Camnu, también lo entiendes. Y este también me imagino, Camnu con W. Camnu. Sí, en realidad es bastante similar. No varía muy ampliamente. Exacto. No varía, no varía tanto. Se escucha diferente, pero se entiende. Igual que el argentino, ¿no? Yo me llamo, llama. Yo me llamo, llama. Pronuncia diferente. Totalmente. Es una cosa diferente. Pero se entiende. Yo me llamo, llama. Yo me llamo, llama. Yo me llamo, llama. Se entiende. La pronunciación difiere, es diferente, pero hay entendimiento. Entonces, en este caso igual, la pronunciación puede ser diferente, es diferente, tiene que ser diferente la pronunciación. Sin embargo, no podemos escribir cada una, pues nos metemos en problemas. Si escribimos solo la pronunciación de la señorita, no. Entonces, esto aplicaría solamente para el uso de la señorita y en el lugar donde ha aprendido quechua. Y los demás, entonces, cada uno si escribe de su manera, como que representaría solamente a su población, ¿no? En cambio, si escribimos de una manera estándar, algo que resuma esos seis sonidos, o más, de repente, now. Así vamos a escribir. N, A, B, doble. Parece que hay temblor. Ya, entonces, escribimos now. ¿Cómo? Creo que, me parece que así lo están tomando quienes están establecido la escritura estandarizada. utilizar la mayor cantidad de letras para que las personas, si desean, lo omitan. Creo que también eso pasa en el español, porque muchos omiten la S, por ejemplo, en Centroamérica, y, 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 pero lo escribimos con S. Entonces, para los que les quieren quitar, lo pueden quitar, pero me parece bien que en la escritura tratan de incluir la mayor cantidad de letras o lo que se utiliza. Y, por ejemplo, en el now, yo no pronuncio la B doble. Yo solamente, yo, yo omito la B doble, pero, pero entiendo. Y, 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 y yo lo omito porque es así mi, mi variante. Exactamente, exactamente, como dices, ¿no? Cada, cada idioma crea sus propias reglas dependiendo de cómo funciona su propio idioma. En español tienen, o tenemos reglas en español que aplican al español, ¿no? Siguen las lógicas del español, las características del español. En el caso del quechua, como hemos visto en la sesión anterior, tiene sus propias características que lo hacen único y diferente. Entonces, en base a las características propias y únicas del quechua, es que se hace también las normativas de escritura. Entonces, como dice ahí la señorita, uno va a decir no, puede decir no. Yo he escuchado también el no. No, el no, el que es el que más escucho también en conchuc, en, bueno, donde trabajo. Entonces, a pesar de que pronuncio así, hacemos el esfuerzo de escribir de esta manera. Porque otros hablantes utilizan esta forma. Y en las características del quechua, entonces, se ha estandarizado esta forma para que nos sirva de representante de todo. Es como el alcalde, ¿no? El alcalde es este, representa a los, a los seis. Entonces, este va a ser representante de los seis. Y uno ve a este alcalde y dice, ah, ya, este alcalde representa nao, nu, nu, no, nu y no. Entonces, no sirve muchísimo para poder entendernos, no solo en nuestro pueblo, en nuestra región, en nuestro departamento, sino en toda la macro región. Vamos a ver escrito este sufijo unificado, estandarizado. En, en cualquier texto del quechua central. Entonces, así, un quechua hablante, por ejemplo, de, no sé, de huanga, un huanga va a decir nu, que suena diferente, nu, ¿no? An-nuh. Incluso dicen an, an, han, es como una jota. Han, an, casi an nomás dice, an-nuh. An-nuh, ¿qué cosa significa an-nuh? No sabemos. Es decir, lo escribimos, an-nuh, nau, entonces sí lo entendemos, ¿no? Ahí sabemos que nau representa todo esto. Entonces, eso nos facilita muchísimo poder entendernos, no solo en nuestro pueblo, sino en nuestra, eh, macro región. ¿Perdón? ¿Alguien escribió algo? Ya, muy bien, entonces ahí estaban los, los, eh, lo que se estandariza. Los ejemplos nada más. Ahora, acá hay criterios, ya, los criterios más importantes, ya, eh, los criterios que se usan para estandarizar algo, primero es la antigüedad, la etimología, ¿qué significa? Que, obviamente, para esto ha habido estudios, no es así de la nada, no, no puede ser de la nada. Han habido estudios que nos aseguran que, eh, las palabras más antiguas, más clásicas, etimológicamente, eh, o las etimológicas, son las que mejor se entienden en todas las variantes. O sea, mientras sea antigua la palabra, puede entender, porque de ahí ha surgido, pues, ¿no? De ahí ha empezado, digamos, esta palabra como que origen más antigua, es, es más factible que se entienda en las variantes posteriores. ¿Cómo un proto-quechua, algo así más, que se va buscando ello? Eh, más o menos, más o menos. No es un proto-quechua, sabemos que proto-quechua es, es una palabra como que teórica, ¿no? De un papá del quechua. Algo así, un quechua, eh, o dentro de los quechua, del uso del quechua, por ejemplo, de Ancash, hay palabras antiguas clásicas, sí, dentro del uso del quechua de Cerro de Pasco, hay palabras antiguas etimológicas, sí, en, en, en Junín también, en Lima también, o sea, hay coincidencia de palabras antiguas clásicas en todas las variantes del quechua central. Esas coincidencias, justamente acá, eh, de por antigüedad, se van a entender. Por eso, eh, vamos, 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 en los estudios que hicieron los, los académicos, los investigadores, nos dicen que estas variaciones son relativamente posteriores, relativamente posteriores. Lo que se usaba más antiguamente era, es el sha, igual acá, sei, sai, sai, chai, son relativamente posteriores. El clásico, el más usado, eh, clásico, antiguo, el sonido más antiguo es este, sai. Entonces, este, lo, lo, eficiente que es que, es, estandarizarlo para que los demás puedan entenderlo con facilidad. Entonces, se usa eso. Ese es el primer criterio general. Usar el, la antigüedad. Ya, es una lógica, ¿no? Eh, por lógica, por ejemplo, la palabra que sea más antigua, antes de los, eh, del uso más contemporáneo de nuestros pueblos. Entonces, ese se entiende que puede ser usado y entendido por todas las demás variantes. La antigüedad. Un primer criterio va a ser, ya, ¿cómo se determina el más antiguo? Hay un tema de lingüística. Ya, es tema de pronunciación, de investigación, de léxica, o sea, buscando diccionarios, buscando los hablantes. Ojo que no estamos reconstruyendo el quechua antiguo. No necesariamente, ¿ah? No estamos reconstruyendo un quechua antiguo. Si no, estamos usando las pronunciaciones más antiguas. Las pronunciaciones primigenias, podemos decir. Las pronunciaciones antiguas, ¿no? Este tzai es el que se usaba más, en, más antiguamente y que se ha mantenido. Y muchos siguen usando el tzai. Entonces, hay un tema de investigación lingüística, ¿no? Es bien, bien complicado hacer esto. Por eso digo, no es trabajo de una persona. Esto es de muchas personas y de, y por mucho tiempo. Investigaciones bien amplias. Respecto a decir cuál es más antiguo. Ya, ojo que repito, repito. No estamos reconstruyendo el idioma antiguo. No, estamos usando las pronunciaciones antiguas, las palabras antiguas, para generar un estándar que todos puedan entender. El otro, el otro criterio más lógico que nos va a sonar a todos es el coincidencia de uso. O sea, todas las poblaciones, por ejemplo, ¿dónde está? Ya, nos vamos al cuadrito, ¿dónde está? A este cuadro, ¿ya? La mayoría va a usar ñaui. Ya, la mayoría. Entonces, si hablamos de mayoría, entonces hay una coincidencia de uso general, ¿no? Todos, casi todos los quechublantes del centro van a usar ñaui. Inclusive los que, los quechublantes del sur usamos ñaui. Hay una coincidencia ahí de pronunciación. De repente no es la antigua. De repente no es, ¿no? Ñaui de repente es moderna la pronunciación con ñ. Pero, sin embargo, la mayoría lo, lo usa. Entonces, por esta coincidencia y porque es más factible que, mejor que todos los entiendan, que a poco lo entiendan, usamos ñaui. El estándar se vuelve ñaui. O sea, el uso general. Es un criterio de repente un poco más razonable, ¿no? Que nos pueda sonar. Nos suena más razonable que, mientras mayor cantidad de gente lo entienda, entonces ese puede ser un estándar. Esa palabra, ese sufijo. Igual va a suceder acá en los sufijos, igual en los vocabularios. ¿Perdón? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Bueno, entonces, este criterio, repito, es el que nos va a ser más, más, más bonito, ¿no? Mientras, mayoría manda, en pocas palabras, mayoría manda. Cuando se decimos mayoría manda, entonces, por ahí la mayoría, no, en el caso del nao es el más antiguo. Uno de los más antiguos y ese se usa para el, para el caso del ñaui, por ejemplo, ese sí, coincidencia. De mayoría manda. La mayoría habla ñaui, entonces van a escribir ñaui. La mayoría dice guaita, entonces escribimos guaita. Acá no sé. En Chahua no sé, no sé cuál será la mayoría, pero, o cuál será el criterio. De repente el etimológico, el antiguo, o de repente por mayoría. Hay un, repito, es una, una chambaza de investigación fuerte que, que ya se ha hecho, se está haciendo. En ese proceso se está haciendo la estandarización, no es así nomás. Entonces, acá yo supongo que debe ser por mayoría, ¿no? A ver, encuesta rápida. ¿Cómo dicen perdiz? ¿Cuál de estos tres usan? Nosotros, Chahua. Chahua. Y Chahua es para referirnos a alguien, a una mujer adulta, adulta mayor. Chahua es para una adulta mayor para nosotros. Ya, por ejemplo, en, en ese caso, yo diría, si es que usas Chahua para otra palabra, otro vocabulario, otro sentido, otro significado, lo puedes poner entre paréntesis. O sea, eh, utilizas, eh, Chahua mamá, algo así, Chahua mamá, mamá anciana, mamá vieja. No, solo con decir Chahua, ya automáticamente me estoy refiriendo para una mujer anciana, como Ruku para un hombre anciano. Ah, ya, ya. Entonces, por ejemplo, tú puedes poner Chahua, como para mujer anciana, y entre paréntesis, de repente, poner un sinónimo que conozcas o que alguna que, algún quechoblante no use. Por ejemplo, yo diría Paya. No sé si Paya también se usa en el central. ¿Paya entiende como anciana? Paya, no, no, no. Paya, no. ¿Algún otro quechoblante del centro? Yo Chahua lo entiendo como, ah, no, no, Paya no lo he escuchado. Yo Chahua lo entiendo como perdiz, y Chahua como mujer anciana. Ah, con S. Ajá, recién con S, Chahua es perdiz. Ni entender. Sí, sí, sí. Sí, como vemos, el vocabulario varía. Entonces, ahí tenemos que hallar una manera de que se entienda este Chahua como mujer adulta. Y ahí también contexto manda, en realidad. Contexto manda. El contexto va a mandar también que este Chahua no es una perdiz, ¿no? Si estás refiriéndote a una mujer anciana. ¿Ya? Chahua. Entonces, ahí. Sí, sí, Max. Eso también es importante, el contexto. De hecho, es ver en qué contexto estamos usando la palabra, porque la misma palabra significa varias cosas. De acuerdo al contexto, vamos a saber diferenciar realmente. El uno del otro. Cómo la estamos usando. Así es. Exactamente. Como también dijimos, ¿no? En la sesión anterior, el contexto es una particularidad del quechua, una característica muy importante y valiosa del quechua. Tenemos que contextualizar, si no, no vamos a entender bien. Igualito va a suceder acá, ¿no? Uno puede poner Chahua y entender perdiz. Sí, puede entender perdiz porque está estandarizado. Pero también puede poner Chahua y poner, no sé, Chahua, Chahua, Arui. Arum, Arum, Arum. Aru y Can. No sé. Entonces, la anciana está trabajando. Entonces, obviamente la perdiz no va a estar trabajando. Y si el contexto te dice que está señalando una señora anciana, Chahua, Arui, Can. La anciana está trabajando. El contexto te dice Chahua es anciana. Ojo que acá no hay que escribir diferente, sino entender el sentido por contexto. Eso también sucede en todos los idiomas. Hay palabras que tienen la misma. Vamos a poner acá un ejemplo. Lima. ¿Qué cosa es Lima? Lima. A ver, voy a poner esto. Nosotros vamos a entender. Depende de la situación, ¿no? En Lima. Ahora sí se refiere, creo que, a la ciudad. Lima con una lima. Miren esta frase bien bonita. En Lima comí Lima con una lima. ¿Entienden? Sí, se entiende. Por el contexto escrito, ¿no? Exactamente. O incluso, ni siquiera lo puedo creer, lo puedo hablar. Si tengo una fruta, estoy en la ciudad, tengo una fruta y tengo esta herramienta, lo vamos a entender esta frase. Lima no significa ser una cosa. Sí, porque no comen ser una herramienta. Claro. Contexto. Entonces, no se van a asustar también cuando vean, de repente, una palabra que ustedes entienden de otra manera, puesto en otro contexto, ¿no? De repente, esta palabra significa otras cosas más dentro del quechua central. Por eso, tampoco se van a asustar. No van a decir, está mal. No, no es que esté mal, sino que esta palabra puede tener otros significados en otros usos del quechua central. Como acabamos de comprobar. Eso sucede en muchos idiomas, como en español también. Entonces, ahí está. La coincidencia de uso es la mayoría manda. También se usa ese criterio, en pocas palabras, muy chabacanamente hablando. La mayoría manda. Ese criterio también es usado. Y otro criterio son los neologismos. Esto también es, vamos a verlo en una sesión. Los neologismos para palabras que no existen previamente. Acá les pongo un ejemplo. ¿La vaca existía en quechua? ¿En el mundo andino? No, no. Antes de los españoles. Ahora es en huaca, ¿no? Con la B doble, huaca. Exacto. Huaca. ¿Así? ¿Así será? Así es huaca. Sí. Ahora creo que sí. En el estándar, les comento, cuando usamos neologismos, tenemos que marcarlo, ¿no? Para que no haya confusión. ¿Hay alguna otra palabra que, en el quechua central, que tenga esto, huaca? ¿En otro sentido? Las huacas también se le denominan a los restos arqueológicos que se tiene de nuestros antepasados, ¿no? Se conoce como huaca. Exactamente. La huaca es un resto arqueológico o un lugar sagrado, ¿no? Un lugar sagrado puede ser. Un lugar ceremonial. Un lugar ceremonial. Exacto. Ya, entonces, para hacer un neologismo, también se usa, bueno, para hacer el estándar, una escritura estándar, se usa el criterio de neologismos. Entonces, ¿qué podemos hacer acá? No podemos escribir lo mismo. Pues, acá podemos darnos el lujo de estandarizar de otra manera. Ahí está. Esa es huaca. Doble a huaca. Huaca. Tú puedes pronunciar con una A o con dos A, no hay problema. Pero así se va a escribir huaca, para diferenciarlo de esta palabra que ya existe. ¿Están en cuenta? O sea, el estándar nos ayuda también a meter neologismos, nuevas palabras. Obviamente, siguiendo las reglas del quechua central, ¿no? En una nueva palabra, simplemente le añadimos la doble vocal y ya significa estándar, huaca. Ya, si quieres pronuncias huaca o huaca, ¿no? Pues, ahí tenemos. Neologismos también se usa el criterio para estandarizar. Esto ya está estandarizado. Y así vamos a tener varias palabras. Por ejemplo, ¿qué entienden así? Otra palabra. Esto no es neologismo, pero más o menos por ahí va. Estándar. Sí, sí. Mujer joven. Mujer joven. ¿Y esto de acá? Pero China. Nosotros China utilizamos para diferenciar o determinar el género, pero para las plantas y para los animales. Y para la mujer joven, le decimos, por ejemplo, jipash. La mujer joven es jipash, pero China lo usamos como un adjetivo para determinar qué es hembra, ya sea una planta o un animal. Perfecto. Justamente, acabo escribiendo. Exacto. Así es. Así es, mira. En el estándar, nuevamente, acá nos está ayudando. Esto tiene que ver también con antigüedad. En el estándar vamos a tener, ay, ya se bloqueó. La China con una i nada más, o jipash entre paréntesis. Ya dije, ¿no? Si está entre paréntesis es un sinónimo. Lo asumimos como sinónimo. Entonces, China o jipash, mujer joven. Creo que es al revés. Poniendo yo entonces, ¿sí? Ajá. Porque cuando, por lo menos cuando yo hablo algo así, China, o sea, digo, para lo que son de animales o plantas, ¿no? Para diferenciar el sexo. Y cuando digo, me refiero a una mujer joven, digo, China. Entonces está bien. Un poco lo largo la i. Me estoy confundiendo ahí. Entonces, China es para mujer joven, o jipash, ¿no? Como dijo ahí la otra persona. Y China, recuerden que no soy nativo del quechua central, y por eso tengo algunos errores ahí del, de, de pronunciación. Mi oído todavía no está afinado para distinguir. Poco a poco, poco a poco. Pero bueno, entonces, el asunto que es la escritura estándar. La doble i va a ser para la mujer joven, y la una i para el animal o planta hembra. Ahí tenemos nuevamente el estándar. Ahí, si todos entienden China con alargamiento, entonces, en realidad se ha aplicado esta coincidencia de uso. Si es que no, de repente se ha aplicado la antigüedad de la palabra. Ahí no es neologismo, porque ya existían esas palabras. Claro. Una consulta, este, digamos, para una palabra, para que se determine cuál se va a usar. ¿Siempre se usan estos tres, o vale uno de los criterios más que el otro? Depende muchísimo. Digamos que es una suma. Depende mucho de, de las investigaciones, en realidad, de todos los que están trabajando por el quechua, van a ir afinando mejor, ¿no? De repente conviene más la antigüedad para algunas palabras, frases, vocabularios, sufijos, que en realidad ya casi todo está estandarizado por la antigüedad. También algunos van a considerar el uso, de repente el antiguo casi nadie usa. Entonces, ahí vamos a considerar esto, ¿no? Ahí así casi nadie usa la forma antigua, creo que mejor es estandarizar algo que la mayoría use, o gran parte use, ¿no? Gran parte use. Entonces, es un juego en realidad, un juego que se hace dentro de la investigación lingüística de los especialistas. Y ya, y podemos, en realidad podemos apoyar eso, ¿no? Si nos juntamos con las investigaciones, con nuestras investigaciones. Entonces, ahí podemos acoplar nuevas palabras. en esto el neologismo es en realidad donde se está avanzando más, porque en realidad es más fácil ya estandarizar nuevas palabras, que estandarizar las que ya, lo que ya usamos. Bueno, y ojo, no son los únicos criterios, ¿no? Son los más importantes nada más. Y cada uno tiene sus metodologías en investigación y lo demás. Y en estos tres se han avanzado bastante. Sobre todo en la antigüedad, ¿no? La antigüedad es lo que nos facilita bastante el que todas las variantes, ojo, acá también hay que considerar, es muy posible, como estamos viendo hasta el momento, que algunos usos nosotros no lo entendamos. Pero otras variantes quizás sí, y quizás la mayoría lo entiende, ¿no? Quizás la mayoría de las personas, a ver dónde están, el nuna, por ejemplo, ¿dónde está? El nun, ¿dónde estás? Ya se me pasó. El nuna, ¿dónde está el nuna? Se me perdió. Acá. Por ejemplo, algunos de repente dijamos, pero yo entiendo runa como persona. Siempre he escuchado nuna, mis papás hablan runa, mis abuelos hablan runa, en mi comunal habrán runa. Debemos escribir una. Pero ¿qué pasa? En el quechua central, en cinco regiones, pónganse, en cinco regiones, la mayoría de sus hablantes usan esta forma, nuna. Y solamente en Ancash, se usa, digamos, el runa. Entonces, no podríamos, de repente decir, tratar de imponer nuestro uso local, a una mayoría general que usa una sola forma, el nuna. Por eso también el criterio es, ¿no? La coincidencia de uso. Si la mayoría ha coincidido la pronunciación y lo entienden mejor, porque lo usan casi todos, entonces, a pesar de que nosotros usemos una forma de años, pero incluso puede ser la más antigua, ¿no? Pero que no todos lo entienden o lo usan, entonces, de repente vamos a intentar absorber como sinónimo esta palabra, ¿no? La palabra estándar. Eso también. No significa que porque nuestro quechua sea el antiguo o sea de años, o qué sé yo, o bien representativo, no por eso vamos a poner esa palabra, ese uso, al estándar. No, el estándar es como una sumatoria, o sea, sumamos el, a ver si el término matemático, el mínimo común múltiplo, el mínimo común múltiplo, o sea, de todas las variantes, se va tratando de sacar poco a poco, ¿no? O sea, palabras que para algunos les es más familiar, para otros no tanto, en todos los casos las palabras estándar va a suceder así, ¿no? Para algunos es familiar, para otros no tanto. Entonces, así se va formando el estándar del, del quechua central, que es, eh, estandarizar el quechua central en realidad es lo más difícil del mundo, ¿no? Porque hay muchas variantes, pero sin embargo se hace, se está haciendo, se está aceptando. Entonces, ahí está. Ahora, eh, ya estamos bastante avanzados en la hora. Eh, ¿Quieren responder a esta pregunta? ¿O les presento el abecedario del quechua central? Uh-huh. Max, entiendo que, eh, bueno, en parte como respondiendo a la pregunta que estás poniendo, ¿para qué es? Se estandariza, deduzco que es por el, la necesidad de elaborar textos, para que, pues, les genere uno menor trabajo, en parte a los que están en la parte de, de Dije y Vira, en Minedu, y lo otro para tener, este, más a la, un solo tipo de escritura. Pero acá también, que como sugerencia, o preocupación, sobre todo, si ya de acuerdo al desplazamiento de, desde el hombre neandertal, desde todos nuestros, desde la época, pues, de, de edad de piedra, y todo el proceso de, de civilización, se podría decir, de los pueblos, se ve que el hombre más antiguo está en la parte central, en la uricocha, ¿no? El otro tipo, y se podría ser caral. Entonces, desde esa perspectiva y premisa, también sería importante tener en cuenta, el tema de, la identificación, de los vocablos más antiguos, ¿no? porque de lo contrario, vamos a, llegar a tener, muchos inconvenientes, y, habida cuenta de que, lamentablemente, he tenido ocasión de ver, algunos trabajadores, del área de, minedo, de dije y vida, no usan criterios, técnicos, científicos, metodologías, participativas, sino, más bien, es, eh, la imposición de lo que ellos creen, entonces, eh, con esa, con ese trabajo, con esa mirada no técnica, no científica, con una metodología, mmm, no adecuada, nos van a conducir a error, lejos de rescatar, nuestras, nuestro quecho en su real dimensión, porque luego, por el facilismo, o por no hacer una investigación adecuada, van a iniciar, a propiciar neologismos, y vamos a estar perdiendo la esencia, de mucho de nuestra forma, de pronunciar, este, en quechua, de nuestras palabras. Ya, ya, coincido, eh, ahí, yo también he visto varios especialistas de UGEL, de algunas instituciones, que estandarizan de una manera bastante ineficiente, que no utilizan muchos criterios lingüísticos, o, o buenos criterios, porque, eh, siguen usando, o seguimos usando de repente, el tema de, ¿dónde está? De, así habla mi pueblo, así hay que escribir. Y esto no solo en el central, ¿no? Esto sucede también en el quecho azureño. Eh, esto, repito, eh, no tiene que desmerecer el trabajo de estandarización de años, y de instituciones, además de personas, que se está haciendo. ¿Ya? Eh, sí, hay personas, ¿no? Nos vamos a cruzar siempre. Ahora, el tema del criterio antiguo, sí, efectivamente, está, se está en proceso de identificación. Es difícil, en realidad, acá Eva, no sé si está presente Eva todavía, Eva también nos puede decir, ¿no? El distinguir cuál es antiguo, en realidad es una chama bien poderosa. No cualquiera en realidad lo puede hacer, lo tiene que ser con método. Entonces, eh, alguien que recién se está metiendo en el campo de la lingüística, o de repente apenas y rosa el campo de la lingüística, eh, de repente no, no está preparado para investigar el tema de la antigüedad. Bien complicado. Yo ni siquiera lo sé, ¿no? Ni siquiera sé cómo, cómo, eh, lograrán hacer esta investigación a nivel del, del uso más antiguo. Pero se hace, se hace, hay especialistas para eso, eh, dan, ellos no, en realidad los que investigan, eh, lo que dan es la, la información, la verdad, ¿no? La verdad, lo que debe ser, o teorías. No necesariamente norman, ya los que investigan, investigan. Y después los que hacen las normativas son los que, eh, utilizan la investigación y la vuelven normativa, o van, van generando eso. Entonces, hay un, hay un, una suerte de diferencia, ¿no? La investigación y la, y el que hace la normativa. Entonces, por ahí, de repente, en el campo de la normativización, a nivel escrito, han interpretado mal una investigación. Eso puede suceder, y sucede. Interpretas mal una investigación, lo, lo, lo interpretas a tu propio criterio personal, o a tu propio criterio del pueblo, de tu pueblo, de tu uso local, nos metemos en problemas, ¿no? Estamos ahí fallando en ese proceso. Entonces, por eso este, esta estandarización se hace con, con pinzas. Se hace con pinzas. Hay que, sobre todo hay que hacer caso a la investigación, más que al criterio de uso oral, o de uso local. Sí, mucho cuidado. Entonces, hay que, hay que pensar en realidad en todos, no solo en nuestro pueblo, en nuestra región. Hay que pensar en toda la macroregión. Y si es que se puede, en todo el quechua, en toda la familia, quechua sur, norte, amazonia, si es que se puede. Eso nos va a ayudar muchísimo mejor para poder unificarnos. Ahora, el más antiguo, repito, es difícil saber, se puede hacer, sí, se hace, a veces con mayor fuerza, a veces no tanto, porque no hay mucha información, porque está, obviamente es muchos años, no hace muchísimos años. Pero esto no significa que lo antiguo sea mejor, pero hay mucho cuidado. Todos los quechua, todas las variantes son importantes porque existen, porque se usan, porque nuestros pueblos, nuestros paisanos, nuestros hermanos, lo usan, y así se han comunicado, y así se tienen que seguir comunicando en el futuro. No porque por ahí encontremos un quechua más antiguo, no significa que ese quechua debe enseñarse. No. Significa que ese quechua es valioso, al igual que los demás. Algunos dicen que el quechua huanca es más antiguo. Yo también estoy casi de acuerdo que el quechua huanca es uno de los más antiguos que existen. Estoy de acuerdo, pero no por eso significa que sea el mejor o que debe enseñarse. No. Se usa los criterios de antigüedad, no solo el quechua huanca, sino también el quechua ancashino, huanuqueño, pasqueño. Entonces, mucho cuidado, Hay que tener, repito, con pinzas a veces, y siempre estar atentos, ¿no? ¿Cómo sabemos que los investigadores dicen, en realidad hay que leerlos? El libro del Minedu, de escritura estandarizada del quechua central, ahí está bien definido varias de las cosas que estoy diciendo y del estándar, justamente, escritura. Entonces, ahí está bien definido. Lo primero que hay que hacer para crear a los investigadores es leer sus investigaciones y también compararlas, La investigación es ciencia porque se compara, es comparativa. Tú agarras cualquier investigación y la comparas con otra del mismo campo y ahí vas a ver cuál te convence. Esa es ciencia, pues, ¿no? Y si agarras más investigaciones sobre el mismo, entonces vas a ver cuál tiene una investigación un poco más certera, cuál tiene, cuál está perdiendo objetividad, cuál no usa criterios científicos y solo son apreciaciones personales. Ahí, leyendo, investigando uno mismo, leyendo las investigaciones y comparando, comparando nada más. Por eso, por ejemplo, yo tengo más dominio del quechua sureño en respecto a la estandarización y a los criterios porque he tenido que comparar, ¿no? Muchas, si saben el martirio que hay acá en el sur de la escritura quechua sureña, es un martirio enorme. He tenido que revisar los libros de ambos bandos, bastantes libros de ambos bandos y ahí me he dado cuenta cuál efectivamente no usaba criterios lingüísticos, usaba apreciaciones personales e investigaciones solo en uno, dos o cinco pueblos y no en la complejidad del quechua sureño. Ahí se da cuenta uno, comparando. Entonces, es un tema, repito, un poco complicado. Esta pregunta yo creo que se las dejo para que puedan llenándola mientras se las voy, mientras la voy presentando en la BCDM Central porque nos queda muy poco tiempo. Decía, quechua central entonces presenta, ahí está la normativa, en base al ochenta y cinco y en base, perdón, a la normativa del mil ciento ochenta y cinco y en base al acta de Barranca. Tenemos veinticuatro letras, seis grafías vocálicas que son, en realidad son tres vocales y alargamiento vocálico duplicando la vocal. Algo así como la R del español, no, la R y la doble R del español en pero y perro se usan solamente cuando necesitamos para identificar los significados. Lo mismo acá, no es que hayan seis vocales, ¿no? Hay tres vocales, A y U y cada uno con su alargamiento vocálico y son seis vocales pero en realidad tres con alargamiento vocálico cada uno. Dieciocho grafías, ahí están las grafías, si no les gusta esto, aquí lo tengo yo formado bien bonito. ¿Dónde está? Ya, ahí está. Este de acá es el abecedario que hice, para que lo vean un poquito más grande, es el achajala, ¿no? Achajala significa abecedario, que hice hace tiempo, justamente para mejorar también mi aprendizaje, mi uso. Ahí está el achajala. Son veintiocho, veintiocho, ¿me equivoco? Veintiocho. Veinticuatro, perdón, veinticuatro letras, seis vocales, tres, tres vocales y cada uno con su alargamiento y dieciséis consonantes. Ahora, lo que dice en este cuadrito es importante, YARPAI, la YAPA, para considerar. Es importante señalar que de todas las letras presentadas, las únicas que no se pueden generalizar para todo el quecho central son las letras TS y TR. ¿Qué significa? En el abecedario, aquí está el abecedario, todas pueden usarse en todo el territorio del quecho central, en los quechos centrales van a usar todas, pero no todas, perdón, salvo estas dos, la TS y la TR. Estas dos, por ejemplo, en el caso de la TR, no está presente en el quechua ancashino. Es el vocabulario, por ejemplo, acá justamente puse, ¿no? En ancashino no va a ser cutra. Cutra, ¿no? Cutra. Esto se entiende más en el quechua central entiendo de huancayo, en la zona de huancayo y por esos territorios van a usar cutra para cocha. También en el quechua central ancashino y el resto, creo, va a usar esta forma, ¿no? Cocha, cocha. Entonces, esta TR no está presente en el quechua ancashino. Y en algunos otros quechua tampoco está presente la TS. Eliminamos, entonces, dependiendo de la variante y la escritura, podemos omitir estos dos sonidos porque no hay palabras con estos dos sonidos, ¿no? No hay palabras. Lo que vamos a hacer, si es que encontramos alguna palabra así, es ponerlo entre paréntesis. Entonces, encontramos por ahí la palabra cutra, va a estar escrito entre paréntesis en el libro cocha. Y así se usa en los que no usan TR. Pero los que usan TR va a ser cutra. ¿Sí? Entonces, tenemos esta, acá está, acá está P. Acá está justo lo que se me había olvidado. China con doble I. China es la mujer joven. Ya está. Entonces, esta es la escritura estándar, el abecedario. También se los voy a dejar, no problema, aquí está ya editado con mi nombre y aquí está también la fuente, ¿no? El acta de 2016, el acta de Barranca y el acta de 2014 también. Y el manual de la escritura de lengua original que he hecho central. Este libro también es importante revisar. Ahí está justamente resumido, básicamente, la investigación y el estándar que se maneja en que he hecho central. Y acá hay un pequeño ejemplo. El pequeño ejemplo de de qué se estandariza, ¿no? Por ejemplo, uno puede pronunciar de esta forma. Vamos a las palabras Usharej, ¿no? Usharej, ahí estamos usando con la E. Corilloj, Corilloj, Helcailloj, Pish, o Pis. Y acá, la escritura estándar va a decir así nada más, porque solo usamos tres vocales. Usharej, Corilloj, Helcailloj, Pish. ¿Se dan cuenta? La E en escritura no existe, la O tampoco. A ver, o ven ahí una E, una O. No hay, no hay ni E, ni O. Solo hay I y U. Entonces vamos a escribir con letra I, con letra U, como en esta forma, Helhanchik, escribimos así, pero pronunciamos Rimanchik, Rimananchik, así. Usharej, Corilloj, Cercolla. Esto lo vamos a ver también en las siguientes sesiones de la estandarización nominal. Listo, eso es todo. Yo estoy bastante corto de tiempo, nos hemos excedido demasiado. ¿Alguna duda, comentario? Hola. Simplemente agradecerte, Paquilla, Paquilla, Max, por todo, ya nos permite, particularmente me permite tener un panorama mucho más amplio, ¿no? Y poder ir en este proceso de consenso y de estandarización tenería un poco más claras las cosas. Paquilla. Paquilla, Campos. Ahí están las formas de Paquilla. Simplemente, muchas gracias. Ha estado muy interesante la clase de hoy. Creo que es importante aprender también estos aspectos técnicos de nuestra lengua. Ahora sí, me voy porque sí, a las diez tengo mi curso también de otro curso. Chao. Paquilla, con Kunapa. Chao, gracias. Ahí voy ya, tengo una silla, ahí voy ya. Ahí voy ya, voy ya, ¿qué pasa? Chao. Chao. Gracias.